Vamos a mostrar cómo cambiar de usuario en una máquina Ubuntu con varias cuentas. Primero, elegiremos la cuenta de estudiante Linux Foundation para ingresar. Escribimos la contraseña y pulsamos iniciar sesión. Después, si miramos en la esquina superior derecha y pulsamos clic allí, veremos el EF estudiante y podemos hacer clic en cerrar sesión o en cambiar de usuario. Observa que si cerramos sesión, realmente la cerramos, pero si cambiamos de usuario. Simplemente bloquearemos la cuenta de usuario y luego, cuando iniciemos, conservaremos todas las sesiones y ventanas abiertas que teníamos antes. En algunas distribuciones se puede ver una lista de usuarios en esta pantalla, pero no en Ubuntu. Entonces le indicamos cambiar de usuario y volvemos a la pantalla de bienvenida. Elegiremos el segundo usuario, Theodore Cleaver, e iniciaremos sesión con este otro usuario. De modo que pulsamos clic en el nombre e indicamos cambiar de usuario. Si volvemos a elegir el EF estudiante, veremos que nos dice desbloquear y no reiniciar. Eso significa que si tuviéramos que iniciar sesión ahora, habríamos conservado todas las ventanas abiertas y las aplicaciones en ejecución que teníamos antes. Esto se verá igual en todas las distribuciones de Linux recientes, por lo tanto, es muy fácil cambiar de usuario y no perder información de lo que estabas haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!